...y ahora nos detendremos en lo que se conoce como Cyber Ranch. ...ventajas, ¿no? Porque se ha contado casi todo, se ha dicho casi todo, y además yo creo que tenemos la suerte de que, como ya llevamos 18 años en el ámbito de la seguridad, podemos hacer un resumen de todo lo que se ha contado durante esta mañana y esta tarde y de lo que tenemos que hacer de cara al futuro. Hace 18 años Igor era casi un junior, yo era el punto intermedio, el emprendedor, y teníamos una persona que era un visionario que realmente, aparte de tener muchos años, era una persona que tenía experiencia. Yo ya soy mayor, es decir, yo ya he pasado al siguiente estadio, Igor está en el punto intermedio, y entendemos que tenemos que aportar la siguiente generación un pilar más de lo que tenemos que hacer todos en la parte de seguridad, ¿no? Viendo un poco el foro, aquí hay muchos de los, por los últimos 18 años que hemos vivido juntos, mucha gente que se ha criado en S21SEC, gente que se ha formado con S21SEC, es decir, yo creo que hemos sido innovadores y emprendedores en el ámbito de algo que llegaba y que cuando dimos la primera conferencia se empezaba a hablar de Internet, ¿no? O sea, yo creo que nosotros empezamos en Internet del año 94, 95, entendimos el año 99 que había cosas muchísimo más importantes que intentar cambiar lo que era el ciclo de las empresas y entrábamos en el mundo de la seguridad. Entonces, hace como un año, y os contaremos la historia, hubo un evento importante en el que nos pusieron colorados a todos y dijimos, es el momento de dar el siguiente paso, ¿no? Entonces, bueno, estamos creando otra sociedad, estamos emprendiendo desde dos mundos diferentes, hemos estado juntos hasta hace cinco meses, Igor no me quería más, yo creo que ya está cansado de uno que está siempre diciendo lo mismo. 18 años, son muchos años. Y lo que pensamos es, ¿dónde está la siguiente generación? Si falta talento, si falta realmente rendimiento, si no somos capaces de entender lo que pasa en la red, lo que tenemos que buscar es acotar el ciclo de cómo podemos defender y cómo podemos anticipar cualquier tipo de incidente, ¿no? Y queríamos poner un nombre que tuviera sentido. Los que nos conocen de aquí saben que siempre, cada vez que hemos puesto un nombre, una herramienta, si no está la I de Igor y la X de Xavier, está la M de Michelena y la U de Nanue, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, después de ver un montón de nombres, hemos creado un proyecto que se llama CyberTix. CyberTix tiene tres ejes. Uno es la T del talento. Yo creo que se ha hablado del talento durante todo el día. Creo que es la clave del futuro. Tenemos que cuidar el talento, tenemos que crear el talento. La I de Igor es inteligencia, es decir, él es un hombre inteligente que tiene muchísima experiencia en este ámbito y que nos tiene que aportar la capacidad de mejorar los procesos de negocio dentro del ámbito de la seguridad. Y la X de Xavier, de Experience. Alguien que ya ha cumplido 50, que ya ha muchos años en esto, lo que tiene que aportar es la experiencia. La buena noticia que no nos ha dado antes, Álex, es que los de 50 también tenemos capacidad de trabajar juntos en este momento. Hace ya unos cuantos años, en la época de vacas gordas, nos prejubilaban a los 49 y 50. Bueno, pues yo he tenido la suerte de que no me tocaba entonces y ahora voy a seguir trabajando. Entonces, ¿qué es CyberTix? Pues es un proyecto que surge de dos personas que llevamos muchísimo tiempo en este ámbito y que intentamos hacer un resumen de lo que nos ha pasado en los últimos años. En los últimos 120 años, yo no llego pues a los conceptos de John Lyons, no he visto el carro, no llegué pues a ver las mulas con el tema. Entonces digo, en los últimos 120 años hemos cambiado nosotros el mundo, hemos revolucionado el futuro. La capacidad nuestra es que empezamos en el telégrafo, seguimos con el tren, nos metimos en los entornos aéreos y hoy estamos en infraestructuras que no sabemos ni qué hacen ni qué tienen. Estamos en el siglo XXI. Y cuando hablamos, y es un concepto del Congreso, de las revoluciones, hemos hecho cuatro revoluciones en estos 120 años desde el ámbito de cómo podemos mejorar nuestra vida. La revolución del vapor, la número uno, la 1.0. La de la electricidad, la 2.0. Es decir, mejorar las condiciones de vida. La de la transformación con el petróleo, los hidrocarburos han salido, que es un concepto que está perdiendo peso y que va a tener por detrás el grafeno. Y por último, la información. La revolución 4.0 se llama información. Ha salido el tema del dato, yo creo que lo ha dicho Jorge. Es decir, la clave de todo lo que estamos haciendo ahora es cambiar los negocios. No estamos informatizando los negocios igual que en el año 90 o a principios del 2000. Estamos cambiando los negocios, cambiando la forma de pensar. Hemos sido capaces de informatizar y de automatizar nuestras fábricas, pero hemos seguido haciendo los mismos productos. Y siempre hemos estado ligados a qué, a las personas, a los procesos y a las tecnologías. Es decir, al final, el valor que teníamos tenía activos físicos. Durante los últimos años hemos cambiado los activos físicos de las compañías a los activos digitales. El mayor valor que tiene hoy en día nuestra organización se llama sus datos. Por eso, nos están convenciendo de que tenemos que cambiar y que nos tenemos que transformar. No seré yo quien diga que vamos a transformar la tecnología. El problema es que hemos ido transformando la industria y ahora nos está revolucionando la tecnología. Es decir, nosotros hemos creado revoluciones que ahora se nos echan encima. Y cuando nos empiezan a hablar y llevamos los consultores y llevamos las empresas del Big Data, del IoT, de Blockchain y demás, nos volvemos absolutamente locos, no entendemos casi nada y sabemos, y desde la parte pública, se impulsa realmente que tenemos que dar un paso adelante. Entonces, ¿cómo hacerlo? Yo creo que la clave de esto sería todas estas ideas que tenemos desde el punto de vista expresarial, todo lo que son los nuevos escenarios en los que queremos competir, los metemos en una máquina y que nos dé la solución. Eso sería lo ideal y es lo que cualquier emprendedor de una empresa pequeña desearía. Cualquier empresario que está dirigiendo una pequeña pyme desearía. Desafortunadamente, no es así. ¿Dónde estamos hoy? Cuando empezábamos nosotros en el año 99, había que explicar muchas cosas. Pues había que poner similes. Lo que era el robo físico de un banco, lo que era el robo lógico. Hay una estadística que dice que en el año 2008, físicamente, en Estados Unidos, se robaron 15 millones de dólares. Digitalmente, 2.000 millones de dólares. Físicamente, tres muertos, digitalmente, cero muertos. Ese es el cambio de paradigma. Realmente, en los últimos tiempos hemos visto incidentes como el de Kifax, que han costado el puesto al director general, al CEO, al responsable de informática. Es decir, estamos en un mundo que nos va a obligar a cambiar en la forma de hacer y en la forma de pensar. WannaCry nos impresionó. O sea, probablemente ha sido el ataque más tonto de los últimos años desde el punto de vista del origen. Pero los hábitos que tenemos de no hacer las cosas hacen que al final tenga un impacto diferente. Yahoo perdió un millón de cuentas, 3.000 millones de cuentas. Es decir, al final, los datos son la clave, la gasolina que tenemos hoy en todos nuestros negocios. Y a mí me gusta hablar más que de ciberseguridad, de ciberinseguridad. Los costes de ciberinseguridad en el 2021 serán de 6 trillones de dólares. Las inversiones que se hacen son de 80.000 millones de dólares. Es decir, no estamos invirtiendo suficiente. Cuando yo trabajé en calidad, también tuve la mala suerte de empezar en calidad cuando nadie compraba calidad. O sea, que me ha tocado ser casi el párroco de la zona. Es decir, cuando yo empecé en calidad, nadie compraba la calidad. Pero cuando la gente empezaba a cobrar, decía, ¿qué ventaja competitiva tiene esto en mi organización? Los costes de la no calidad eran superiores a las inversiones que hacíamos directamente por fabricar bien las cosas. Así que la seguridad va a ser un concepto de fabricación correcta. ¿Dónde empezamos, Igor y yo, con esto? Pues en WannaCry. El mayor ataque de los últimos años, ataque global, afecta a todo el mundo, sale la prensa, sale Internet, 600.000 noticias hablando en menos de cuatro horas de cuál era el impacto, el incidente y demás. Pero lo más crítico de esto es que muchas de las empresas que habían invertido con nosotros, con otras empresas en la parte de seguridad, estaban desconcertadas. No entendían ni el origen del problema ni el resultado del problema. Con lo cual, hubo compañías que dijeron, apago las máquinas y por lo menos sé que no me pasa nada. Apagar las máquinas en una industria supone un costo importante. Y ha habido muchas industrias que por desconocimiento, por riesgo y por no tener claro si va a tener impacto o no, tuvieron que apagar las máquinas. Así que en el sector, que es un sector importante, se han dado casos bastante más graves que estos durante los últimos 12 años, 15 años. Yo me acuerdo que cuando se dio su reconferencia internacional, los australianos sufrían ya incidentes de ciberseguridad en las infraestructuras de aguas y otros en el año 2000, 2001, 2002. O sea, que es algo que ya estaba encima de la mesa, aunque no se comunicaba. Pero lo peor fue esto. Lo peor fue que llegó WannaCry y 346 organizaciones, 5.000 personas, levantábamos la mano diciendo ya sé cuál ha sido el problema. Ya te mando un informe del problema. Ya te doy una solución del problema. La percepción que tiene el cliente es, después de visto, después de analizado, lo que estoy recibiendo desde el punto de vista de la seguridad no es lo que necesito, sino que tengo que tener otro perfil absolutamente más avanzado. Y luego la parte pública, es decir, ha hablado de CIBE, ahora tenemos dos centros de ciberseguridad. La experiencia que tenemos nosotros es que no puedes tener cinco lugares que te informen de lo mismo. Afortunadamente, otra vez, Europa se está moviendo. Se ha hablado de lo que es la famosa iniciativa de la CPPP, la de EXO, pero también se ha hablado de que llegan las normativas. GDPR, que a partir del 25 de mayo nos va a afectar a todos los directores generales, pero también la ley NIS, que dice que solo puede haber un punto de contacto cada vez que haya un incidente como tal. Alguien tiene que gobernar y gestionar directamente esto. Lo que no puede ser es que exista el CNI, CIBE, CNPIC. Mañana el centro vasco, uno el centro vasco, dos. Es decir, de alguna forma nos tenemos que coordinar y tenemos que ser capaces de colaborar. Voy rápido porque si no, Igor me va a echar fuera. Lo que está pasando lo sabéis. O sea, yo creo que leéis los periódicos todos los días y todos los días tenemos tres o cuatro noticias que afectan directamente a los incidentes. Pérdida de datos, ataques, ransomware, malware. Es decir, yo creo que el escenario, lo tenéis claro, lo tenemos claro. Y lo que se está perdiendo durante los últimos años también. Los millones de cuentas que han salido, Ashley Madison, un concepto de personas, el tema de la PlayStation, un concepto de usuario. Es decir, eso tiene un coste y tiene un impacto especial en cualquier tipo de compañía. Equifaz bajó un 25% en bolsa el día uno. Equifaz ha perdido un 30% de sus clientes. Es decir, las brechas de datos, las pérdidas de datos tienen ese modelo. Ha dicho antes, Alex, que en este cambio de lo que es el entorno poblacional vamos a ver chinos dentro de una piscina. Nosotros llevamos mucho tiempo viendo chinos dentro de nuestras organizaciones. No sabemos cuántos, pero son muchos. Entonces, lo que tenemos que entender es que también tenemos activos en las empresas que debemos proteger. Entonces, los chinos que estarán en la piscina llegan ahí porque nos habrán robado, entre comillas, la propiedad intelectual de nuestras empresas y habrán hecho crecer directamente sus negocios. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en el ciberespacio. Está la parte pública. Yo creo que falta la siguiente parte pública. ¿Quién gobierna el ciberespacio de hoy? ¿Quién gobierna nuestras vidas? En el ciberespacio mandan los grandes, Google, Facebook, Microsoft, etcétera. Tienen nuestros datos, manejan nuestros modelos, nos condicionan el formato de vida y unos cuantos países que han entendido que no hay gobernanza y que pueden estar ahí. China, Rusia, Estados Unidos, hasta Corea. Es decir, el ciberespacio, que es donde tenemos que defender nuestro perímetro. Porque yo cuando veo una empresa que tiene un perímetro con cámaras, sabe lo que está defendiendo. Cuando veo una empresa que tiene gente que protege a sus ciudadanos, a sus trabajadores, sabe que son físicos. Pero ¿quién defiende al ciudadano digital? ¿Quién defiende al trabajador digital? ¿Dónde está mi perímetro? Bueno, yo creo que la clave es, de cara al futuro, cómo somos capaces de generar una identidad digital única. Yo creo que la clave del futuro es trabajar en tener un único concepto dentro del entorno de la red. Y un ejemplo que pongo, cómo estamos actuando, como siempre. Hemos vivido muy bien, todo va muy bien, hemos pasado el carro al tractor, vamos en tractor, competimos con tractores. Es decir, pues en este ámbito de lo que tiene que ser el delito, el ciberdelito, entendemos que los demás tienen las mismas herramientas que tenemos nosotros, nada más lejos de la realidad. Llegan los coches rápidos, es decir, el cibercrimen, el crimen organizado, el ciberterrorismo, el espionaje industrial. Invierten, tienen tecnologías, tienen grandes tecnólogos y son capaces de llevarse la información y de dejarnos sin negocio. Y nosotros entonces lo que decimos, claro, en esta guerra, en esta batalla, hay que estar en la misma carretera, en ese ciberespacio en el que se da de todo, se da de todo, se da el ciberacoso, se da el ciberterrorismo, se da el cibercrimen, lo que tengo que ser capaz de decir cómo me manejo y como somos impulsivos y tenemos además la creatividad de dar paso adelante, empezamos a generar y gestionar modelos que cuando llegan los incidentes nos llevan a este caos. Es decir, no sabemos gestionar correctamente cualquier tipo de incidente. A mí me recuerda a los que tenemos una acertada, pues a los famosos dibujos animados de la carrera de los autos locos. Unos por el aire, otros por tierra, otros por otro lado y a ver quién llega primero. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que dar un paso adelante. Realmente estamos invirtiendo mucho más en seguridad que nunca y estamos más inseguros que nunca. O sea, que ese es un parámetro que tenemos que tener claro y al que le tenemos que dar la vuelta. ¿Qué faltan? Bueno, las cifras que decía Urko. Pues un millón de profesionales en seguridad. Esta es la última cifra que dieron en la RSA Conference hace un mes. ¿Será un millón? ¿Serán dos millones? Es decir, los norteamericanos no cubrieron un cuarto de millón de puestos de trabajo de ciberseguridad en el 2015. Israel, y Benjamin es un compañero mío ahora, está saturado desde el punto de vista de lo que es el talento. No tiene capacidad de generar más talento y todo el talento que tiene está inflaccionado. Lo cual supone para esta región, este entorno, una gran oportunidad de decir, apostemos directamente por una industria que no solo es local, que no solo trabaja para los de casa, sino que tiene la capacidad en un espacio global de dar servicio hacia afuera. Tenemos problemas para contratar gente. La rotación del sector es superior al 35%. Nos estamos robando las personas. Ales Arrio le ha dicho que viene una empresa X multinacional grande que va a crear N puestos de trabajo. No va a crear N puestos de trabajo, va a rotar N puestos de trabajo. Entonces, tenemos que crear nosotros lo que es el concepto de futuro. Creo que la clave de lo que tenemos que hacer es dar un paso adelante. Dos pilares. No sé quién ha hecho la pregunta a la mañana. O sea, ¿cuál es el elemento clave de la innovación si queremos reducir este tipo de brecha? Uno, automatización, robotización. Es decir, tenemos que orquestar directamente sistemas que nos permitan prevenir. Y dos, una idea que nos venía rondando hace ya muchísimo tiempo y que entendemos nosotros que debe ser la clave del futuro, que es entrenar. Es decir, nosotros formamos, hemos colaborado con FP, hemos colaborado históricamente con todos los másteres que se han creado en el entorno nacional. Hemos formado cientos y cientos de personas. Pero eso hay que entrenar. Esto es un tema de que si te chutan el balón hay que saber dónde va a chutar y cómo la tienes que parar. Es más, tienes que atacar más que defender. No se puede atacar porque es ilegal, pero tienes que saber jugar de una forma diferente. Tienes que pensar de una forma diferente. Bueno, vamos a ver el vídeo que es muy ilustrativo y yo creo que nos ayudará a ver un poco la idea, ¿no? Ponemos el vídeo. Necesitamos nuevas ciberfuerzas para asegurar a todos los sectores de la sociedad, protegerlos de los ciberataques. Ciberbits es un sistema de formación, de ciberformación, de entrenamiento para tener la experiencia y el conocimiento para poder responder bien en esos entornos. Equipo blanco, rojo, verde, azul. Equipo blanco. Un sistema de entrenamiento avanzado por el cual puedes controlar la sesión. Podemos seleccionar las redes de entrenamiento, sea en el campo empresarial, militar, siempre estableciendo diferentes escenarios y objetivos para cada sesión de entrenamiento. E informando para que podamos enfrentarnos a la misión. En la sesión, el sistema hace un seguimiento evaluando dependiendo de la misión y de los objetivos. Los ciberataques se inyectan en la red por parte de una máquina de ataque que simula ciberataques del mundo real. Equipo azul, los ciberentrenadores están entregados con diferentes herramientas para poder detectar, responder y prevenir esos ciberataques. Sala de información. El último paso tiene que ver con informar al equipo de lo que han estado haciendo para poder después mejorar en futuras sesiones de entrenamiento. Ciberbit, el sistema de ciberentrenamiento. Disculpas por la interpretación, pero no habíamos visto el vídeo. Es una empresa que trabaja con el método Cyber Range. Es muy sencillo de explicar. Se trata de una especie de entrenamiento. Para ello hay entrenadores, hay un grupo blanco, White Team, que es un grupo de entrenadores. Que no entrena, sino que genera escenarios con diferentes situaciones y permite el juego. Se graba y el software que hemos visto es real. Se le da el play y se ve todo el ejercicio. Y esto es muy útil para entrenar. Se hace con dos grupos. Con el Red Team, el grupo rojo que hace ataques. Y Blue Team, el grupo que hace defensa. Y se pueden automatizar los ataques. Así que si solo queremos cantar, por ejemplo, podemos hacerlo con el grupo azul. O se pueden mezclar. Por ejemplo, podemos tener atacantes y defensores colaborando ante un escenario típico de agresión. Hay muchas opciones, pero la metodología está en el centro con los simuladores. En el pasado, cuando comenzamos, empezamos a considerar cómo hacer simuladores en el ámbito de la seguridad. Porque ¿cómo simular la red de una empresa industrial? Pues hoy en día, con el software y la virtualización, la velocidad de los procesores, etcétera, se puede hacer. Esto es posible. Y es lo que estamos buscando. Que esto no sea un proyecto de IMAXI, sino un proyecto empresarial. Esta es la idea. Xavier y yo empezamos con esta idea hace tiempo. Para ver cómo hacer algo para que llegara más rápido al ámbito laboral. Para estar más preparado ante las posibles agresiones. Para ver cómo utilizar este método de simulación. Y por ello decimos que lo importante en los ecosistemas digitales es la velocidad. Esto es lo que se nos exige hoy a las empresas. Cuando hay una incidencia, nos llaman y nos dicen, por favor, arreglad esto lo antes posible. Paremos esto lo antes posible. Y mucha tecnología viene para ayudarnos a acelerar la velocidad en la gestión de la incidencia. Porque siempre sabemos que algo ocurrirá, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace aquí? Pues se hace un gemelo digital. Donde se hacen todas las pruebas, los conceptos, los ejercicios, la prueba de tecnologías. No es nada novedosa, esta idea no es novedosa. Los pilotos también utilizan simuladores hace mucho tiempo. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que ellos empezaron a confiar en los pilotos, ya que es necesario. Un piloto ya sabe lo que tiene que hacer desde el inicio. Han destinado muchísimas horas en los simuladores, ¿no? Y entonces se confía en que los pilotos ya saben pilotar. Vosotros tenéis personas especializadas en seguridad. ¿Y tenéis toda la confianza en estas personas para resolver los incidentes? No, normalmente no hay total confianza. Tenemos dudas sobre su experiencia, sobre si sabe si le ha ocurrido esto anteriormente, si sabe gestionarlo. Y por ello decimos que es importante pilotar como los pilotos, pilotar la conectividad de nuestros negocios desde la confianza. Y para ello se necesita formación durante muchas horas. Y no se puede hacer esto en la realidad. Aquí vemos unas cifras. En la izquierda vemos, por ejemplo, dónde están las principales carencias en cuanto a personas, ¿no? Y ocurre que menos del 30% tiene alguna experiencia con ransom. Experiencia real. Es decir, que han tenido en sus manos una infección de ransomware en los ordenadores propios o de su empresa, ¿no? Y ante una gran incidencia o un incidente grande, con una detención de la empresa, de los servidores, que son casos que ocurren a veces cuando la empresa se detiene totalmente. Y ahora hemos hablado de un ejemplo de este tipo. ¿Cuántos han tenido experiencias de este tipo? Pues poca gente. Ya oímos que Telefónica y otras empresas, pero en porcentajes no son tantas empresas. ¿Y qué porcentaje tiene experiencia en filtraciones de datos? Ya hemos visto algunos datos que ha dado Xavier de filtraciones de datos muy grandes. ¿Quién tiene experiencia en filtraciones y en resolver filtraciones en nuestras empresas? Pues muy poca gente, pero son cosas que ocurren. Y al revés, ¿qué ocurre en las empresas? Pues que el 30% o menos del 30% ha realizado pruebas en sus sistemas o procedimientos para estar preparados en caso de una gran incidencia. Son muy pocas, casi nadie hace este tipo de evaluación de la efectividad de los procesos ante posibles incidentes. De infectar y ver los diferentes equipos de información, de marketing, de personal, y cómo actúan ante este incidente. Otro caso es el de las pruebas o los ejercicios para preparar a nuestros analistas para hacer frente a estos incidentes. ¿Quién comprueba la capacidad de las personas que están contratando? Bueno, se ve que han pasado por tal o cual empresa, pero esto no significa que estén preparados. Y este modelo está instalado también en otros lugares. Nosotros queremos trabajar con Cyberbit, queremos asociarnos para hacer esto con simuladores. Ellos tienen experiencia en Suiza, en Alemania, en Estados Unidos, y tienen vínculos con las universidades y con los gobiernos. Y nosotros queremos más destinarnos al ámbito privado. Esta sería la idea. ¿Qué capacidades tiene todo esto? Tiene la capacidad de duplicar un centro SOC, un centro de operaciones de seguridad. Se puede duplicar, ponerlo en un simulador para ver cómo actúa un posible ataque. También se pueden generar todo tipo de situaciones para hacer pruebas. ¿Y qué valor le da esto al negocio? Pues que el equipo, su equipo pueda estar preparado y también se pueden probar tecnologías ante posibles ataques del futuro. Se simulan los ataques y se analiza lo que ocurre. Otra cuestión que es muy útil, de esta manera se pueden detectar gaps o brechas para que las personas de la entidad se formen para hacer frente a estos incidentes. También se analizan las tecnologías para reducir el gasto en tecnología innecesaria. Muchas veces compramos tecnología que no necesitamos. Se pueden probar en el simulador y así ya podemos decidir. Y en tercer y último lugar, sirve para realizar entrenamientos en una única plataforma, no en diferentes plataformas. Por ejemplo, utilizaré una planta, aquí otra, aquí una tecnología para probar esto y otra tecnología con este otro proveedor. Con un único simulador podemos hacer todas estas pruebas en una única plataforma. ¿Y servicios para ir concluyendo? Esto es un concepto que va más allá de lo que es la formación. Gente que se está formando en diferentes ámbitos o gente que trabaja en empresa y que tiene que probar elementos críticos. Este es un centro que está ideado tanto para la parte IT como para la parte OT, es decir, simulación directa de infraestructuras industriales. El objetivo fundamental es dar un conjunto de servicios donde poder preparar a la gente de cara a futuro. Los SOCs, los SOCs de gobierno, los SOCs de entorno que puedan trabajar conjuntamente aquí, que sepan colaborar, que sepan competir y que tengan competencias hacia futuro. Generar el nuevo talento, todo ese mundo que se va formando en FP y en la universidad que puedan pasar también por este entorno competitivo y que podamos evaluar quién es quién en este ámbito a la hora de trabajar, definir por los diferentes skills que tiene, certificar a la gente, es decir, la seguridad industrial va a ser un activo de las compañías. Tenemos que asegurar de verdad que todas las nuevas redes que estamos montando están en condiciones, etc. Pero no se basa solo en entrenar, se basa en asesorar, se basa en ayudar a las empresas a poder simular su infraestructura y a chequear su nivel de resiliencia en caso de que llegue otro tipo de ataque. Se basa en colaborar directamente con nuestro partner y con otros centros a la hora de generar los nuevos simuladores. Se basa en incluir los nuevos riesgos que surgen. Esto no es un elemento estático, es un elemento dinámico. ¿Y con quién queremos trabajar? Pues lógicamente con nuestros centros de ciberseguridad industrial. Creo que es un elemento clave a la hora de poder llevar lo que son las capacidades al ámbito de las empresas con los gobiernos. Es decir, este es un tema de cubrir el ciberespacio con capacidades que en este momento no tenemos. Sabéis, por ejemplo, que a nivel nacional la gente de defensa o gente que se mueve al ámbito de defensa está hablando del concepto de ciberreservista. Bueno, yo creo que eso está fuera de lo que tiene que ser el ámbito. Creo que la parte pública y privada tiene que saber colaborar. Las empresas privadas invertimos mucho en formar a la gente y creo que es ético y lógico saber colaborar. Entramos en torno. Nuestro objetivo es cubrir un espectro de generación del talento que esas dificultades que hemos encontrado muchas veces en los conceptos de las prácticas y las becas en el entorno de seguridad se puedan hacer aquí. Es decir, queremos que se simule aquí porque muchas veces las pymes no tenéis el conocimiento de la seguridad. ¿Quién puede asesorar a alguien que va a hacer prácticas en este entorno? Si además existe un riesgo desde el punto de vista de los protocolos. Queremos ser un actor dentro del ecosistema de ciberseguridad no solo en el entorno de Guipúzcoa y Euskadi, sino hacia afuera. Y estamos trabajando sobre todo con los grandes fabricantes, esos que hemos dicho que están dominando el mundo, con el objetivo fundamental de que ellos entiendan que aquí existe un centro que debe ser motor de muchas actividades. Queremos trabajar y estamos hablando ya y estamos presentando proyectos con nuestros centros de innovación. Entendemos que este es un tipo de simulador, pero hay que generar los nuevos simuladores. Estamos haciendo robots, tenemos que simular la seguridad en el entorno de robots. Es decir, esto es un ciclo continuo en el cual CyberTix lo que quiere ser es uno de los pilares de lo que tiene que ser el éxito de la iniciativa pública. Es que recasco. Bueno, es que... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.